Si cabemos recordar, nosotros habíamos ya desarrollado lo que sería el subsistema de log, el subsistema del sistema de guardado, y luego habíamos empezado a desarrollar todo lo que sería el sistema de, lo que sería un widget con el que nosotros poder listar toda la información. En este punto, tenemos que decir que esto funciona de una manera muy particular. Esto va a ir por diferentes tipos de fases. Ahora, lo que vamos a hacer es ver de qué manera nosotros podríamos integrar información dentro de este widget de manera dinámica. Al final, lo que nos interesa dentro de este widget no necesariamente es que nosotros manualmente estemos introduciendo la información, sino que éste sea capaz de percibirla y construirla de manera dinámica, de tal manera que cada vez que nosotros añadamos un subsistema nuevo se nos coloque, o a lo mejor cualquier otro referente al tema de la cantidad de logs que se están generando se vaya enlistando de manera automática. Con este concepto claro, vamos a recordar un poco que entramos dentro de nuestro subsistema y aquí ya tenemos nuestro widget, pero claramente ven que el widget ahora mismo está completamente vacío. Simplemente tenemos pues los botones principales que ahora mismo están actuando. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver de qué manera nosotros podríamos generar lo que sería un listado de objetos dentro de este ListView, y después vamos a empezar a integrar lo que sería la lógica para colocar aquí lo que sería la información de manera automática y cambiar estos text blocks con los filtros que nosotros habíamos prediseñado en su momento. Con esto claro, lo que nosotros vamos a hacer es irnos directamente a nuestro ListView, y nosotros habíamos creado un blueprint de tipo ListViewObjectWidget que no va a permitir a nosotros visualizar o listar toda la información. Lo vamos a buscar y lo vamos a abrir para tenerlo aquí cerca, y esto ya nos va a permitir a nosotros visualizarlo. Hay que decir que es exactamente esto que tenemos aquí. Al final, cuando nosotros vamos a añadir objetos dentro de una ListView, este funciona de una manera muy particular, y lo que hace es que está ya optimizada para que tú puedas listar cientos de miles de objetos sin que realmente esto pueda llegar a saturarse de memoria, ya que solamente se construye lo que tú ves y todo lo que esté fuera del listado realmente se está almacenando, pero no en memoria, por decirlo de alguna manera. Al final lo que hace es que va construyendo de manera dinámica conforme tú lo vas visualizando a través de un scroll. Con esto claro, tenemos que decir que nos va a hacer falta adentro un tipo de interfaz. Aquí tenemos lo de UserListEntry, pero realmente el que nos interesa a nosotros es ObjectListEntry. Este que tenemos aquí. De esa manera, nosotros vamos a tener una interfaz que nos va a permitir identificar el tipo de objeto que va a entrar para que luego nosotros podamos hacer algo dentro de lo que sería nuestro widget. Vale. Pero antes que nada, tenemos que irnos directamente. Un segundo. Vamos a venirnos aquí. Vamos a quitar el otro que no lo vamos a usar. Perfecto. Y aquí tenemos este que vamos a ir construyendo sobre él. Pero antes que nada, tenemos que diseñar cómo visualmente se va a listar o se va a colocar toda la información de nuestro, de nuestro, por decirlo de alguna manera, nuestro cajoncito de información que representa en este caso un log dentro del sistema. Entonces vamos a colocar aquí de momento un vertical. Aunque esto lo mejoraremos para dejarlo visualmente mejor con el tiempo, pero bueno, ahora mismo lo que me interesa es que tengáis una visión de cómo se está colocando. Vamos a hacer que el vertical box se ajuste, al igual que aquí está. Y ahora fíjense qué interesante. Vemos que ahora se está listando. En este caso, nosotros le hemos puesto este liste directamente 17 objetos de visualización, 20 en este caso. Entonces, si se fijan, nosotros lo podemos controlar desde aquí y aquí se irían colocando con su scroll automático. Y esto ya nos permitiría visualizar. Si nosotros no venimos aquí, haremos nuestro sistema. Vemos que ahora mismo no se está viendo nada dentro del sistema. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es ver de qué manera podemos crearlo de manera dinámica. Es decir, decirle que vaya listando diferentes tipos de objetos. Para ello, pues nos vamos a ir a donde estamos y vamos a crear una nueva carpeta. Object. Le vamos a poner aquí. Vamos a venir y vamos a crear uno de tipo objeto. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, lo abrimos. Y este es el objeto que nosotros vamos a ir construyendo y que luego le vamos a ir pasando de referencia directamente a nuestro widget. Para que lo veáis más visualmente, vamos a crear una variable de tipo string. Vamos a ponerle aquí text sample. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a exponer a construcción. De tal manera que cuando nosotros los pauneemos o vayamos a construirlo, por ejemplo, dentro de nuestro widget, cuando nosotros cargamos directamente, vamos a venirnos por aquí, aquí. Si se fijan aquí, ya tenemos acceso directamente al sistema de logs. Entonces, vamos a coger estas referencias. Y lo que vamos a hacer aquí es acceder directamente al list. A ver, este es el botón. Nosotros nos interesa acceder directamente. Vamos a hacer aquí widget develop. Y una vez que ya estamos aquí, tenemos que irnos al submanager. Y aquí lo tenemos llamado como log system. Perfecto. Uy. Aquí está. Ahora, una vez que podemos acceder directamente al del log system, que es este que tenemos aquí, tenemos lo que sería la list view, que le vamos a cambiar el nombre y a convertir en variable logs. Y aquí lo vamos a llamar logs. Y lo tenemos en list view. Ahora ya tenemos una referencia directa a nuestro list view. Pues desde aquí nosotros podemos hacer un add item. ¿Qué pasa? Si se fijan, la entrada nos está pidiendo un objeto. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer create object. Aquí está. Construirlo. Y aquí nosotros tenemos que llamar directamente al objeto que nosotros hemos creado, que sería object. Ahí le puse el yes, pero es listo. Cambiarle el nombre. Perfecto. Aquí ya está actualizado. Y si se fijan, ahora ya nosotros tenemos un ejemplo. Si nosotros después de ya generar lo que sería el widget y acceder a sus variables para poder construir el widget por dentro, o le vamos a pasar esta referencia directamente. Entonces, en este punto le vamos a compilar y guardar. Y nosotros al entrar al widget ya vamos a dar cuenta de que ya tenemos un text block. Pero claro, no se está colocando el texto que nosotros queremos. Y es precisamente porque hay que dar un paso intermedio. Entonces, una vez que ya nosotros gestionamos esta construcción y pasamos esta referencia a nuestra list view, realmente este debe procesarse de una manera intermedia para que se modifiquen los datos dentro del objeto. Para eso tenemos que irnos directamente a la interfaz de tipo lista que nosotros hemos creado. Y tenemos este evento de interfaz que lo que hace es que no va a pasar la información. Pero aquí hay un problema. Y el problema es el tema del acoplamiento que yo siempre estoy hablando. Aquí tenemos dos vías de desarrollo. Una es que podamos trabajar con el casteo. Es decir, que nosotros lleguemos aquí y hagamos un cast BP. Perfecto. Y una vez que ya tenemos esto, podemos acceder directamente a su variable. Y esto ya nos va a permitir, por ejemplo, que nosotros cojamos el texto. No, el vertical box no. Este que vemos aquí. Y que hagamos un setText. Aquí nos va a colocar el texto. Perfecto. Compilamos y guardamos. Y al nosotros entrar ahora, nos vamos a dar cuenta de que ahora sí que se está colocando el texto. Por lo tanto, ahora mismo ya hemos conseguido un primer paso. Y es que podamos generar un objeto directamente pasándolo. Y este ítem se coloque automáticamente de manera dinámica dentro de nuestro widget. Claro. Nuestro siguiente paso es ver que esto al final nos va a obligar a que siempre tengamos que estar utilizando este objeto. O este... Sí, este objeto en específico. Para que nosotros podamos listar. Una manera de desacoplarlo es, en vez de utilizar el sistema de casteo. Podemos utilizar el sistema de interfaces. Como siempre hemos estado haciendo. Nos venimos aquí y lo que vamos a hacer es crear una interfaz para este objeto en específico. Y vamos a poner aquí GetData. De momento lo vamos a dejar así. Para que lo visualicéis. Y nos vamos a ir directamente... Ya tenemos aquí el objeto. Se lo vamos a añadir. Y ahora simplemente le pasamos esta información. Y ahora dentro de nuestro widget, lo que nosotros podemos hacer es... Si el objeto que va a entrar es capaz de implementar esta interfaz... Entonces me vas a poder ejecutar esta función que tenemos aquí. Y por lo tanto vamos a poder llamar a GetData. Y de esta manera, independientemente de cuál sea el objeto. Si este contiene la interfaz... Pues ya nos va a poder permitir a nosotros pasar esta información. Y esto es muy útil. Porque si en algún momento nosotros queremos crear diferentes tipos de objetos... Derivado de este que ya nosotros tenemos... Esto va a seguir funcionando. Y pues podemos llegar a escalarlo y a mejorarlo conforme pase el tiempo. Entonces si nosotros le damos a Iniciar... Vemos que esto se está seteando igualmente. Por lo tanto, nuestro sistema funciona igual que el anterior. Pero esta vez de manera desacoplada. Entonces, lo segundo que vamos a ver... Es poder añadir directamente información dentro de este sistema. Entonces, si nos vamos directamente al Game Instance... Vamos a colocarlo aquí. Esto lo vamos a cambiar ahora. Vamos a poner aquí ListView. Porque vamos a tener que generar funciones para todas estas cosillas que están pasando aquí. Para que funcionen de manera automática. Pero lo que me interesa en este punto también... Es que visualicéis un poco algunas de las cosas. Y nos volvemos de nuevo a esto que tenemos. Este combo box lo vamos a convertir. Y lo vamos a llamar combo box. Y por ejemplo, sistemas. Vamos a ponerlo en inglés. Aunque ya estoy refactorizando un poco el código. Va a haber una clase específica donde vamos a refactorizar... Todo lo que hemos hecho hasta ahora. Una vez que ya terminemos el subsistema de audio. Y el subsistema de Game Flow. De momento, lo vamos a hacer así. Y aquí tenemos combo... Aquí está. Y luego, dentro del combo box, pues aquí nosotros podríamos añadir también diferentes tipos de objetos. Si no me equivoco, esto era Options. Vamos a ver. Correcto. Era Add Options. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, pues simplemente tenemos que añadir opciones. Opción 1. Vamos a poner aquí para verlo más claro. Sistema de audio. Perfecto. Ahora si se fijan, cuando le demos a compilar y a guardar. Vamos a dar cuenta de que ahora tenemos una pestaña que nos devuelve esto. Pero no se nos coloca la primera. Una forma en la que nosotros podemos resolver esto es Set Option. A ver. Aquí está. Y simplemente pues vamos a copiar para decirle que nos seleccione esta la primera. Pero esto no va a funcionar así. Es decir, no lo vamos a desarrollar así. Ahora mismo solamente es para que visualicen cómo lo vamos a ir haciendo. Y aquí ya si se fijan, ya automáticamente nos coloca el subsistema de audio. Esto al final lo podemos llegar a escalar porque esto lo podemos hacer cada vez más grande. ¿Qué nos interesa también en este punto? Pues esto va a ser otra función en específico que se va a encargar de gestionar lo que sería ese botón en específico. Que sería el combo box de subsistemas en este caso. Y ahora nos interesa otro combo box. Que en este caso lo que va a hacer es listar toda la información directamente de nuestras sesiones en este caso. Vamos a poner aquí combo box. Sesiones. Y la vamos a colocar. Y aquí vamos a añadir una más. Y vamos también aquí a colocar esta. Pero ahora claramente este también va a funcionar de una manera muy particular porque necesitamos sacar los profiles de algún sitio. Nosotros sabíamos que dentro de nuestro Save Directory estábamos guardando realmente todo lo que serían nuestras sesiones. Entonces desde aquí nosotros podemos hacer un for each loop. Y la vamos a recorrer de momento. Aquí lo tenemos. Y le vamos a ir pasando cada una de estas opciones. Y lo que vamos a hacer es que en la primera vuelta vamos a aplicar por ejemplo ahora mismo un the ones. Vamos a decirle que añada add options selected. A ver. Aquí. Lo que tenemos aquí. Para que solo se nos ejecute una vez. Y le va a pasar este nombre que tenemos. Y este va a ser otra función que la vamos a ir desarrollando ahora. Y este otro es el, en este caso, listado de sesiones. Toda la documentación y todo lo que yo voy a ir haciendo para el proyecto, sobre todo cuando refactorice, va a estar duplicado. Es decir, va a estar en español y en inglés tanto las explicaciones como todo el código que se va a ir desarrollando. Para tenerlo en los dos formatos. Entonces, una vez que ya tenemos esto que tenemos aquí, al final es el comportamiento de construcción del widget develop. Ahora simplemente le tenemos que dar. Y si se fijan, ya se nos están colocando todo lo que serían los subsistemas. Y se nos está listando ahora mismo todas las sesiones. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos ahora? Tenemos que visualmente dejarlo mejor porque ahora mismo está todo muy desescalado. Visualmente no es muy atractivo de ver. Tenemos que cambiar estos colores. Y tenemos también que hacer diferentes cosas. O sea, por ejemplo, cuando nosotros le damos clic a cada una de estas opciones que tenemos aquí, pues tenemos un gran problema. Principalmente porque no pasa absolutamente nada. Realmente sí pasa, pero no lo hemos dicho en ningún momento. Si nosotros nos vamos al objeto. Este, ¿no? Este es el blueprint. Nos vamos aquí. Hay un evento, por ejemplo, que es el de onMouseDown. Vamos a ver en esto aquí. Aquí vamos a poner handle. Perfecto. Le vamos a poner simplemente un print. Y aquí vamos a poner getName. No sé, no. Simplemente le vamos a poner aquí. Vamos a poner. Vamos a colocar esto. Compilamos y guardamos. Y si se fijan, ahora cuando nosotros hacemos clic, estamos visualizando cómo nos está devolviendo el nombre del log. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos que hacer dentro del log? Vamos a tener aquí todos los logs directamente. Y cuando nosotros hagamos clic en uno, se nos tiene que abrir una ventanita de tipo pop-up, que es la que va a desplegar más información sobre ese log en específico que nosotros vamos a listar. Por lo tanto, en esta clase lo que vamos a hacer es desarrollar toda la vinculación para dejar todo esto funcional. Ahora vamos a aplicar todos los filtros que nosotros teníamos. Y luego vamos a terminar toda la lógica de ejecución del pop-up para que dejar esto funcional. Así ya podríamos dar el salto al subsistema de audio y al subsistema de game flow. Y darle esta segunda vuelta al subsistema de log para dejar ya toda esta parte terminada. Y ya dedicarnos a desarrollar lo que sería el vertical slice. Entonces, una vez que ya estamos aquí, esto lo vamos a cambiar porque esto es para debuguear. Y aquí al final lo que tiene es construir un widget. Opa. Perfecto. Y esto también lo vamos a ir modificando un poco porque solamente no va a haber un texto. La idea es que la información que nosotros vamos a ir extrayendo, esta pueda realmente construirse como nosotros queremos. Por ejemplo, sabemos que dentro de nuestro log data tenemos que hacer un for each loop.